Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, este jueves, jueves veintinueve de julio del dos mil veintiuno, ya se nos acabó prácticamente este mes, el mes número siete, parece mentira, pero se me está yendo rapidísimo. Los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este programa que tenemos, un programa especial en donde vamos a platicar con Erika, ahorita se los voy a presentar rápidamente, déjenme saludar a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Mi querido Maro, muy bien, muy contento, un jueves fantástico con un tema, pues, muy bueno, la verdad es que, hablando de amor, creo que es una fuerza muy importante en el planeta que en estos tiempos, en estos tiempos es muy necesaria. Entonces, bienvenida Erika, gracias por aceptar. Maro, gracias. Gracias, mi querido Leo. Erika Jauregui, señoras y señores, ella es coach holístico, es conferencista, facilitadora de cursos. Por más de quince años, ella ha canalizado, ahorita nos va a platicar qué es esto de canalizar, comunicando, enseña, diseña apasionadamente, pues, cómo transformar la vida de forma integral, la mente y el espíritu de todos nosotros. Ella es fundadora, además, del movimiento El Amorte Sana, precisamente como se llama el programa del día de hoy, El Amorte Sana, que, bueno, lo que ha logrado es ayudar a personas por medio de habilidades psíquicas, herramientas de inteligencia emocional, además del empoderamiento humano. Así que está con nosotros esta noche, Erika Jauregui, ¿cómo estás, Erika? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, yo encantada aquí, muy emocionada de hablar de estos temas, que es mi pasión de vida. Es tu pasión, por supuesto. Oye, Erika, ¿llevas mucho tiempo en esto? ¿Llevas quince años? Pues mira, quince años ahora sí que con el público, ¿no? Con las personas que, pues, interactuar y a tener clientes y todo esto. Pero realmente yo desde niña, pues, tengo este don o habilidad, como le quieran llamar, donde he podido todo el tiempo estar en contacto con planos superiores. Ok, ¿cómo es eso de estar con planos superiores? Dependiendo de lo que uno crea, ¿esto no se debe de mezclar con la religión? ¿Y cómo es? Porque hay gente que le dice ángeles, hay gente que les dice seres de luz, hay gente que les dice seres superiores. ¿Cómo es, Erika? Así es. Bueno, mira, esto no tiene ninguna religión, esto no tiene que ver con ninguna religión. Al final la divinidad es un todo, ¿no? Mucha gente le puede llamar Dios, Alá, Buda, Jesús, ángeles, maestros ascendidos. Entonces, depende de lo que tú creas, es realmente conectarte con una conciencia superior, donde ella te puede ayudar, dar mensajes, te puede guiar. Y es padrísimo, porque puede convertir tu vida como un mapa de ruta para saber en esos momentos cuando tú estás perdido y no sabes a dónde dirigirte ni qué decisiones tomar. Pues ellos están ahí para ayudarte. De hecho, les encanta. O sea, están casi casi tocándote la puerta para decirte, oye, aquí estoy, aquí estoy. Solo es abrirlo, dejarlos entrar en nuestro corazón y realmente creer, porque de verdad que ellos te dan pruebas súper exactas para demostrarte que están ahí contigo. Ok, tú puedes comunicarte con estos seres. ¿Esto incluye también a los seres, nuestros familiares que ya fallecieron? Así es, así es. Fíjate que sí, sí tengo todas las personas. No es que yo sea una persona especial en esta tierra, porque para nada. En realidad, todos, todos los seres humanos estamos dotados de habilidades, ¿ok? Hay personas que nacen con estas habilidades muy desarrolladas o muy abiertas. Incluso hay personas también que cuando llegan a tener accidentes muy fuertes, donde pierden muchas veces la conciencia o quedan en coma, o que también quedaron como por un tiempo, un minuto o segundos, que ellos se les prenden y que se les llama clínicamente que ellos están muertos. Ajá. Se te abre como esta parte psíquica, ¿no? Pero en realidad todos, todos, todas las personas los tenemos. Incluso me han preguntado, oye, si yo la tengo es que nunca me ha pasado nada. Les vuelvo a repetir, es lo mismo. Con que tú te abras y también te empieces como a entrenar y ejercitar esas mismas habilidades, pues es como ir a un gimnasio, ¿no? O sea, tú llegas con la intención de formar un cuerpo escultural o tener salud, energía, lo que tú quieras, y conforme tú vas entrenando, pues lo vas consiguiendo. Así es lo que pasa con estas habilidades, ¿no? Ok. Entonces, desde... O sea, leo, perdón, leo un servidor, la gente que se está conectando, todos podemos hacer lo que tú haces. Así es, así es. Nada más es cuestión de que tú puedas creer, conectarte y ahora sí que cooperar, ¿no? Cooperar a esto. Ahora sí que, como veis, de flojito y cooperando. Claro. Para que tú te pueda dar. Claro, claro. Muy bien. Mi querido Leo, ¿algo que quieras tú comentar? Bueno, es un tema interesante y que muy pocos conocemos. La verdad es que en estos últimos años se ha hablado bastante de estos temas y gente le ha interesado, pues, investigar más de ello. Bueno, nosotros, en realidad, mi querida Erika, aquí en este plano en el cual nos encontramos, ¿cómo poder hacer o cómo poder llegar a los planos que tú estás mencionando? Por lo que entiendo, dices que cualquier persona puede llegar a tener como este contacto, ¿no? O superarnos, por decirlo así. Formar esta persona, formar tu parte interna para, pues, demostrarlo y demás. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Mira, es muy fácil. Aunque no lo creas, de verdad que es muy fácil. Lo primero que debes de entender es que tú tienes esas habilidades. Y te voy a poner un ejemplo. La intuición que todos nosotros tenemos, tanto hombres o mujeres, que venimos con esa intuición, intuición, perdón, pues, esa es una capacidad que nosotros tenemos como una habilidad, es un don, ¿no? Que muchas veces te dicen, tú vas caminando sobre una calle y de repente hay una bifurcación y te dice tu voz interior, ¿no? Te dice, da a la izquierda. Y tú dices, no, no a la derecha, porque estás, o sea, al final a ti te están diciendo que por la izquierda y resulta que no le haces caso, anulas esa intuición y te vas por el lado derecho y resulta que esa calle a lo mejor no tenía salida. Entonces, te vas a tener que regresar y tomar el que finalmente te dijeron. Entonces, la primera, la primera parte que debe de hacer uno con nosotros mismos es no anular esa voz interior que te dice. Que le hagas caso, porque muchas veces la anulas y ahí empieza a disminuir todo tu poder. Otra herramienta muy importante es la meditación. Cuando tú empiezas a hacer meditaciones, muchas personas a veces dicen, no, es que yo no sé, me desespero. Obviamente, es al principio las personas cuando no tienen esa concentración, aparte te sirve para muchas otras cosas más, ¿no? El que medites biológicamente, mentalmente, o sea, de mil maneras. Y eso también es una forma fácil de poderte conectar, porque cuando tú meditas y estás en un tiempo de relajación y tu mente se relaja, el subconsciente puede mandar mensajes mucho más fácil a tu consciente. Y de la misma manera, tú puedes acceder a esos planos superiores donde puedes recibir información por medio de imágenes, como si estuvieras viendo una película. Puedes incluso hasta oír. Hay veces que se sorprende a las personas y dicen, no, es que yo estaba brincando y de repente empecé a oír y hasta me asusté y me desperté o abrí los ojos. Es también no tener miedo. Sí les recomiendo que también cuando vayan a meditar o que quieran hacer este tipo de prácticas, lo más importante es también antes de empezar, de poderle pedir a esa misma divinidad protección en ese momento para que todos los mensajes que puedan llegar sean de la luz. Porque de la misma manera como uno se abre a la luz, pues también puede llegar la oscuridad y conciencias también que ya se fueron o espíritus o algo que te pueden hacer ahí, pues alguna molestia o malestar que no queremos, ¿verdad? Ya pasaron. Estamos expuestos. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Te ha pasado aquí? Estamos expuestos. Perdón, es que se está... Sí, a ver, a ver, a ver, Miquel, Leo. Venga, vas, vas. No, es que estamos expuestos, te pregunta Leo. Exacto, exacto. Si estamos... Claro, estamos expuestos todo el tiempo, ¿no? Uno está expuesto a la luz y al... O sea, no quiere... Muchas personas se preguntan que por qué cuando tú dices, oye, yo soy buena persona, siempre trato de hacer las cosas bien, trato de vibrar alto, la gente que me sigue por lo regular es gente con la que yo vibro, pero aún así, de repente vienen esos ataques, ¿no? O vienen esas mismas personas que son malas y que te quieren hacer daño. Entonces, al final es como... Es una luz, acuérdate, es una luz. O sea, hay muchas personas que necesitan a veces alimentarse de esa luz para tener energía, para poder crear cosas, así sean mismas negativas, pero necesitan de esa luz y a veces se tienen que alimentar de ti. Entonces, por eso es que tú también estás expuesto tanto a personas que llegan que son vampiros energéticos que se les llama, o estas mismas entidades oscuras que necesitan de tu luz para seguir alimentándose. Oye, para fortalecer este tema de, pues, no caer en cualquier parte, ¿cómo podemos ser más neutros? O sea, ¿cómo podemos nosotros estar en un mismo, en una misma línea y no irnos por un lado oscuro o que nos dañen y no seguirnos como por el otro lado, en el cual nosotros podemos hacer las cosas mal, ¿no? Y irnos por un lado equivoco. Entonces, ¿cómo le hacemos, Erika? Bueno, también, algo es muy sencillo. Mira, la primera regla que existe en esta vida, la primera, la primera que Dios te da, incluso cuando vienes a esta, o la divinidad te da cuando vienes a esta tierra, es el libre albedrío, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que partir desde ahí y entender que desde el libre albedrío nosotros no podemos invadir, obstruir o manipular el libre albedrío de los demás, ¿ok? Entonces, desde una misma petición con amor para otra persona, muchas veces te dicen, oye, quiero pedir cosas buenas, ¿no? Quiero pedir salud, quiero pedir felicidad, o quiero que consiga trabajo, cosas así. Cuando tú pides por eso, por la demás persona, realmente no se vuelve como algo que suceda al 100%, ¿por qué? Porque a lo mejor tú en el fondo no sabes qué quiere la otra persona. A lo mejor ella te puede decir, sí, sí, quiero conseguir trabajo, pero en el fondo no sabe. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú violas el libre albedrío de los demás, te generas un karma, ¿ok? Entonces, al generarte karma es algo malo para ti. Entonces, realmente es enfocarnos en nosotros mismos. No estar pidiendo por nadie, realmente nosotros hacer, tener pensamientos positivos, hacer acciones positivas, que sea congruente, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que digo, y lo que acciono, porque eso sería incongruente. Entonces, al final eso te baja la densidad, haces que conectes con personas que también están en una densidad que incluso puede ser oscura, ¿no? O el pedir por cosas, por los demás. Yo creo que lo único que puedes pedir por los demás es luz, amor, paz y armonía, ¿no? Y que si esa persona está enfrente padeciendo en algún momento algo o está en un proceso del despertar o de evolución, pues pedir que sea iluminado y contenido, ¿no? Eso es lo que uno puede hacer. Entonces, al mantenerte en este tipo de cosas y de acciones y de pensamientos y de creaciones, eso te hace que tú estés alineado y que estés con una línea, ¿no? La línea de la armonía, de la congruencia, de vibrar alto y así es como no eres un imán para todo lo demás que es negativo. Que siempre lo vas a hacer, pero eso anula todavía una mayor proporción para que, porcentrate, ¿no? Para que no te pasen cosas negativas. Ok, perfecto. Oye, a mí me causa curiosidad algo. Yo he visto algunas personas que vibran alto y siempre están con esta buena energía y positivas y todo. Y aún así hay gente que siempre trata de apagarlas. O sea, siempre hay gente que quiere absorber la energía. O sea, eso es algo que no se puede evitar. Yo a veces, o al menos nosotros, que casi no practicamos esto, decimos es envidia. Tal cual. No hay otra palabra. Es envidia. Pero uno tiene que ser fuerte por dentro, por fuera y demostrarlo. Lo que tú me estás mencionando, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si lo que me está diciendo mi voz, cómo confiar en lo que tú me estás mencionando, en tu ser interior o en lo que tú escuchas, en ese inconsciente o en esa vocecita que te hable, que te dice? Por aquí no es. Entonces, ¿cómo confío más en ello? Ok, mira. Contestándote a tu primer comentario que dices sobre la gente que brilla y que siempre hay personas que llegan y dicen, oye, es que es envidioso o tal, ¿no? Que te empieza a tirar mala onda. ¿Sabes qué? Tienes que tener una conciencia y tienes que partir más bien del conocimiento de saber que esa persona que te está juzgando o que te quiere anular o que te quiere hacer daño, lo que tú quieras, que quiera finalmente impactar algo mal en ti, debes entender que desde su perspectiva, desde su vida, desde todo lo que ha pasado y su experiencia, o sea, debe de haber frustración, debe de haber dolor y sobre todo debe de haber un abandono tremendo en sí mismo para que él, cuando vea a otras personas que tienen lo que él no tiene o ella no tiene, pues sienta este noco y esta envidia, ¿no? Decir, ¿por qué ella sí? ¿por qué yo no? Pero es simplemente hacer una conciencia de entender y saber que esa persona, con todo lo que ha sufrido, no te puedes esperar más de ella, nadie te va a dar más de lo que esa persona tiene, nadie. Entonces, no esperes amor o esperes porras de una persona que vive frustrada, enojada, deprimida, que nada le sale, ¿por qué no te lo va a dar? Entonces ahí no lo tomas personal, ¿no? Como los cuatro cuerdos, entonces no lo tomas personal y ahí es cuando tú te proteges y dices, ¿sabes qué? No me impacta, yo lo entiendo, no te enganchas, no le das poder y tú sigues en tu centro, ¿no? Y sigues brillando como debe de ser, ¿no? Así es. En lo segundo que, repíteme la segunda que ya está, se me fue. No, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo confiar más en esa voz interior? ¿Cómo confiar más? Ay, eso está padrísima. ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que constantemente todos los clientes me lo dicen, ¿no? Todos mis consultantes me lo dicen, pero es que ¿cómo le hago caso? ¿Cómo voy a estar en ese centro? Porque uno también se manipula a uno mismo, entonces de repente te acomodas las cosas de acuerdo a lo que te conviene y cuando te das cuenta, resulta que eso no era la mayor, no era la mejor, perdón, elección que tenías que haber escogido y lo más fácil es decir, echar la culpa a los demás. Ah, ya ves, es que tú le dices caso a mi voz interior. No. Exacto. El hacerle caso a tu voz interior es que todas las elecciones y decisiones que tú hagas, te dejen en paz. no necesariamente tiene que ser una elección donde tú siempre ganas, ¿no? Ok. Un elección donde tú digas, siempre obtuve yo lo mejor y el de enfrente no tanto. ¿Sí me explico? O sea, no todas son siempre a tu favor, pero aún así, cuando las cosas las haces desde el corazón y con la mejor elección y haciéndole caso a tu voz interior, al final tú ganas. ¿Por qué? Porque te da paz, te da tranquilidad y eso es lo que tú lanzas al universo y el universo es un boomerang. Todo lo que tú mandas te lo regresa. Entonces al final esa acción que tú estás tomando para un bien mayor común se vuelve abundancia. Entonces eso es lo que tú lanzas al universo. Esa abundancia y esa generosidad que tú estás dando a los demás. Entonces eso se regresa a ti. Entonces mientras que tu elección sea que te deje a ti emocionalmente en paz y tranquilo, aunque tú no necesariamente aparentemente ganes, esa es la que es la correcta. Muy bien. Oye, Erika, un favor, suelto a toda la gente que nos está viendo. Compartan porque Erika va a canalizar, como lo dicen precisamente los medios. Ella va a canalizar, entonces va a poder, ustedes pregunten, oye, yo quiero saber acerca, puede ser desde un ser fallecido, si estoy bien, Erika, tú me corriges, por favor, si estoy mal también. Puede ser con un ángel y puede ser inclusive decías que todavía más allá, más arriba, ¿no? Sí, mira, puedo canalizar información. No siempre, también es otra cosa que quiero aclarar, no siempre cuando uno pregunta, ya sea a una conciencia que ya dejó esta dimensión y sube a otra, no necesariamente lo que tú preguntes es lo que él te va a contestar. Generalmente ellos contestan y mandan mensajes de acuerdo a lo que ellos están viendo y lo que necesitan que tú sepas, ¿ok? También es pedir permiso. Si ellos quieren, ellos bajan y también deciden contestarte o muchas veces no quieren, ¿no? Oye, en lo que la gente, en lo que la gente va entendiendo cómo es el proceso, ¿podemos empezar con Leo? Claro. Oye, oye, yo así de, ok. Y Leo no sabe si quiere. Sí, claro, si Leo quiere, si Leo quiere, si no. No, por supuesto, adelante. Mira, yo siempre he sido muy abierto con todos los invitados y en realidad también me encanta porque finalmente son buenos mensajes. La mayoría han sido buenos mensajes. Pero, mi querida Erika, tú, mejor dicho, la pregunta es, ¿con quién pido canalizarme? O sea, ¿con quien yo quiera? ¿Con mi ángel? ¿Con una persona muy cercana a mí? O tú aconsejame, guíame. Tú dime qué quieres, tú dime qué quieres saber. ¿Quieres saber quién es tu ángel? ¿Quieres recibir simplemente un mensaje de la divinidad? Que ya me llegaron algunos, que ahorita te voy a decir. Es que tú quieres que lo desees. Ok. ¿Qué quieres hacer? Es que ya llegaron, ¿no? Bueno, pues sí, los que ya están ahí hay que darle chequeo, ¿no? Porque se van a acumular varios. ¿Cuáles son los que ya llegaron? Y esos mensajes que me vas a decir ahorita, ¿son de la divinidad? ¿De mi ángel o de qué son? Todo es de la divinidad. Acuérdate que todo es de la divinidad. Ok, perfecto. Ok, ¿y qué mensajes son? Bueno, mira. El primero, hay un ángel que trabaja contigo, que es un arcángel, que es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, por lo regular, está muy presente en personas que comunican. Acuérdate que él fue el que vino, el mensajero, es el mensajero de Dios, el que le viene a decir en la religión católica a la Virgen María que va a ser mar. Ok, entonces él es el mensajero de Dios, no tiene nada que ver con religiones, específicamente en la católica, bueno, él da el mensaje a la Virgen, ¿verdad? Entonces, él está contigo, él trabaja contigo. Pero dime una cosa, ¿tú qué tienes que ver con niños? Porque la Virgen María también está aquí, te acompaña, también trabaja contigo. Y me dicen que tú tienes mucha facilidad para poder comunicar y sobre todo para poder, por si no lo haces, para que lo hagas, tener contacto mucho con niños, porque tú tienes mucha capacidad de poder nutrir desde el amor y enseñar y orientar a personas, o no niños, personas que son mucho más jóvenes que tú. ¿Haces algo relacionado con eso? No, bueno, en realidad no, algo relacionado no, pero hay algo muy cierto. O sea, yo desde que tengo uso de memoria, este, con amigos, familiares y a más que nada también conocidos, cuando me dejan a, o me dejan a sus hijos o a los hijos de ellos, pues se quedan tranquilos los niños, ¿no? De hecho hay una niña que cuando viene me busca mucho, ¿no? Y me platica de los libros que ha leído y me dice qué onda con este libro y me dice, y me dice tú qué libros tienes bajo los libros que yo tengo, mira, tengo este, préstame este, porfa, así, adelante. Oye, y me empieza a hacer muchas preguntas. Siempre tengo como esa facilidad de estar con los niños, siempre, siempre. Niños, a mí a veces de cierta edad, ¿no? Porque muy chicos a veces no me gusta a mí porque siento que les va a pasar algo, no sé, soy a veces un poco brusco, pero no juego con ellos, solamente hablo, ¿no? Pero sí, he tenido mucho contacto, o sea, o cuando tengo un contacto con niños, creo que no es malo, ¿no? Creo que me acuerdo, me acuerdo mucho cuando hace, no sé, 10 años más, daba clases de karate a un grupo de niños. Ah, ya, era como, sí, era un... ¿Contacto con niños? O sea, diseñaron algo. Sí, era de karate, y en esas clases eran puros niños, a mí me dejaban los niños, y los adultos se los dejaban a otra persona, pero a mí me dejaban niños, yo creo que porque era de los más chicos, yo tenía 16, 17 años tal vez, y los niños que me dejaban eran de 6 años, 7 años, ¿no? Y estaba lleno, eran casi 30 niños, o sea, y a todos les enseñaba, y estaba padre, estaba padre, me gustaba porque cada uno te enseña algo a ti, ¿no? Eso está padre, entonces, y tú les enseñas, y es una comunicación muy bonita. Entonces, sí he tenido acercamiento con ellos y nunca he tenido ningún problema, eso sí es cierto. Bueno, pues aquí me confirmas finalmente lo que ellos te dicen, que tú has tenido contacto con niños, que has enseñado, que ellos, me vuelven a repetir que es importante que sigas ese contacto, que hagas de acuerdo a lo que tu carrera o en el radio, algo que tenga que ver en pro hacia los niños, que busques eso. Y sobre todo, también me dicen que mucho de consejos motivacionales, que tiene que ver que es pro con los niños, ¿no? Para poderlos orientar y guiar, porque tienes esa capacidad de nutrición de darle a los niños, esa capacidad de contención, de que por eso están contigo y sienten que todo está bien, que no pasa nada. Se sienten protegidos contigo, porque sienten tu energía que los contiene. Entonces me piden que esa es una faceta tuya que debes de explotar a todo lo que se pueda, porque sobre todo te va a dar muchísimas bendiciones el que tú lo hagas y sobre todo te va a alimentar muchísimo y te va a abrir las puertas para muchas otras cosas, que no los dejes de hacer. Me dicen también que puede ser nuevamente por medio del deporte, si ya no está, cuando me enseñan también como pelota de fútbol o como de tipo hockey, algo así que tenga que ver con balones. Entonces no sé si te gusta ese tipo de deportes, pero bueno. O finalmente en una terapia donde tenga que ver algún juego con pelotas o algo así, es una forma. Me dicen que tú tienes mucha facilidad exactamente para que ellos te comuniquen todos los problemas que ellos puedan tener y te dicen cómo se sienten emocionalmente. Y si no te lo hablan directamente, el estado de lo que ellos están comportándose contigo es como te demuestran cómo se sienten, ¿no? De que puede ser a lo mejor un niño que está triste o algo, se está callada y está contento contigo, pero no habla mucho, quiere decir que necesita tu ayuda, que él necesita expresar. Entonces tienes que ser muy observador. Pero esa parte de ahí me dicen que finalmente, que por favor lo hagas y que comuniques mucho eso, el que puedas dar mensajes positivos siempre para ellos, para su propia evolución y para ti, ¿no? Porque te va a dar muchas satisfacciones. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Mensaje recibido, gracias. Muy bien. Oye, mi Claudio, creo que ya tenemos ahí gente que está preguntando, ¿no? Mira, nos han estado saludando desde que iniciamos. Voy a leer rápido. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Hola, Survivors. Gracias, Miquel, Roger. Un abrazo fuerte. Te queremos, mi hermano Pili. También la queremos bastante de España. Saludos, buenas noches. Katy, Miquel, Katy. Gran invitada. Felicidades. Gracias, Miquel. Y a Katy. Un abrazo fuerte. También se te quiere bastante de este lado. Fernando Díaz dice, súper invitada. Felicidades. Gracias, Fernando. Un abrazo. Vani Serfati, Venezuela. Hola, feliz noche. Feliz noche, Miquel, Vani. Un abrazo fuerte. Pili dice, qué interesante, Erika. Un placer conocerte. Gracias, Maro y Leo, por los temas tan padres y divertidos para aprender tantas cosas. Gracias, Miquel, Pili. Jaime Ponce. Gran tema. Gran invitada. Felicidades a Erika Amaro. A Erika Amaro y Leo. Abrazos. Gracias, don Jaime. Un abrazo fuerte. Marbella Sócrates dice, qué interesante lo que están compartiendo. Quiero saber qué mensaje hay para mí. Muchas gracias. Marbella Sócrates. Y bueno, ahorita ahí me quedo con ella para darle el mensaje y ahorita continúo con los demás. Ok. ¿Está bien, Erika? Sí, perfecto, perfecto. Estamos en el mensaje de Marbella. Ok. Ella quiere saber un mensaje. ¿Qué mensaje quiere saber? Pues nada más. Yo creo que de la. Ok. Marbella, por favor, si puedes especificar qué mensaje. Sí, estaría muy bien. Dice, quiero saber qué mensaje hay para mí. Muchas gracias. Ahorita que nos especifique en qué. Específicamente qué mensaje o de qué tema o qué es lo que le está pasando. Algo referente a. Ok. Rick Hunter dice, hola, gracias. Perdón, una cosa que me dice, perdón que a veces interrumpa porque así también me hace. Me interrumpo. Y si no lo dejo hacer, me dice que para Marbella que por favor deje de estar triste. Que haga más conciencia de lo que está pensando y que tiene muchas cosas por qué ser feliz. Que eso lo tiene que valorar y pensar. Muy bien. Ahí está. Mensaje para Marbella Sócrates. Rick Hunter dice, hola, gracias por este espacio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje tienen los arcángeles para mí? ¿Qué cosas tengo que hacer? Saludos. Pues para Rick Hunter, un saludo muy grande. ¿Qué mensaje le están mandando en este momento? Felicidad. Felicidad entera en todo momento. En todo lo que hace. La pasión en todo lo que está haciendo. En todos estos sueños que está viviendo ahorita de quererlos alcanzar. Porque los está viendo reflejado en algo que él está viendo visualmente un programa, un libro, lo que sea. Que él lo puede realizar y que el Medio Oriente y el Oriente le espera. Ok. Oye, padrísimo, padrísimo, padrísimo para Rick. Mi querido Maro. Bueno, hasta ahí a Isabela Murueta nos manda una señal, no sé, así con los dedos, una cosa así. Que es un munra o cómo se le llama? Mudra. Mudra. Yo dije munra como los de Thundercats. Pero no, es mudra, el mudra. Este, pero este, ¿qué significa? Amor. Si es este amor rojo, ¿cuál es este? Sí, bueno, no sé si todavía quiso hacer este de Peace and Love o no sé de qué habrá hecho. Pero algo. Así como con los dedos entrelazados. Un deseo, ¿no? Un deseo que cuando. Ah, sí, yo creo que sí. Sí. Qué deseo que es que está queriendo, ¿no? Saber que nos especifique más. Sí, por favor. Bueno, hasta ahí los mensajes. Me dio a Maro. Yo creo que en lo que nos escriben, le decimos a la gente que mande su pregunta. ¿Qué mensajes es el que quieren recibir? Que especifiquen qué mensajes es el que quieren recibir, valga la redundancia, específicamente, para que sea bueno el mensaje o mejor dirigido. Yo creo que sería mejor dirigido el mensaje de mi querida Erika. Dice Isabela Murueta. Un mensaje de la divinidad, por favor. Eso es lo que escribió mi querida Isabela Murueta. Me dicen que es amor incondicional hacia los niños también. Que tenga mucho amor incondicional en este momento por los niños. Muy bien. Bueno, pues en lo que nos escribe, yo voy a pedir un mensaje para mi querido Maro, ¿no? No sé si se pueda, mi querido Maro, ahora sí que a consideración tuya. Si quieres un mensaje. Sí, digo, yo quería que la gente preguntara, participara más, porque evidentemente queremos hacer el programa para la gente. Y más que para mí, si quieres, ahorita vamos, si nos da tiempo, nada más. Yo le quería preguntar a Erika en el aspecto, pues, de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Esto, esto de la pandemia que nos trae ya vueltos de cabeza a todo el mundo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué es esto? ¿Y cuándo acaba? ¿Y qué sigue? ¿Y qué pasa con México? Yo creo que en ese sentido hay muchas, muchas dudas. En el sentido, por supuesto, del COVID. Pero también me gustaría saber si sabes algo o te dicen algo del futuro de nuestro país. En temas de seguridad, en temas que nos concierren a todos. Sí, mira, la verdad es que esta pandemia ha sido muy importante en la humanidad, porque muchas personas no han entendido realmente por qué está sucediendo, ¿ok? Y realmente esta pandemia lo que vino a hacer es a parar a la humanidad entera. A que realmente pares y vayas y te quedes en casa. Pero ¿tu casa qué es? No tu casa donde vives en tus cuatro paredes. Tu casa es tu cuerpo, tu energía, tus pensamientos, tus emociones. Y que te des cuenta de qué estás haciendo. Si estás haciendo algo por ti, si estás tratando de evolucionar, si estás haciendo lo mejor para los demás, ¿qué es lo que estás dando? Porque como humanidad estamos acabando con el planeta, con nosotros mismos. Entonces es increíble que la inteligencia que nosotros tenemos que Dios nos dio y que existe en nosotros sea nada más por acabarnos, por destruirnos, por manipular, por el poder, que matemos a los animales, que matemos desde la casa. No me voy a meter en cuestión de alimentación, pero digo, en forma de casa, o por fobis o todo este tipo de cosas. El guerra, todo. Entonces, realmente lo que está haciendo esta pandemia es haber parado a la gente, decir, a ver, cuida tu planeta, date cuenta. O sea, incluso yo veía noticias donde casi no veo, la verdad, porque no me engancho y porque eso baja la vibración. Pero trato por lo menos lo esencial para, pues, obviamente vivir informada. Pero yo veía como al principio de cuando empezó la pandemia, algunos meses, ya las cosas sobre todo de la fauna, el mar, se estaba restableciendo, estaba otra vez volviendo a pasar cosas increíbles, donde eso te demuestra que necesitas hacerlo. Entonces, ahora sí que las personas que no saben estar con uno mismo, pues, son personas que se están viviendo en un caos, donde lejos de evolucionar, están involucionando. Pero para eso es, para que te des cuenta de todo lo que tienes tú que mejorar en ti, y sobre todo porque ya estamos viviendo en un mundo de tecnología impresionante, donde los teléfonos, ¿no? Los teléfonos ya realmente puedes estar en una comida, y de cada quien está con un celular, y ni siquiera hay ese convivio. Entonces, realmente lo que tenemos que trabajar no es el futuro para México, ¿no? Tú que me preguntas cómo nos ves en el futuro para México. Este es un futuro para la humanidad, donde la humanidad tenemos que hacer una conciencia de saber que todo lo que existe en esta vida es de nosotros, y que nosotros mismos somos abundancia, somos amor, somos placer, somos felicidad, y que dejemos de estarlo queriendo buscar en placeres que están afuera, y dejarnos de hacer daño, ¿no? Entonces, las personas que realmente están haciendo conciencia, y que de veras están trabajando en sí mismas, se les está viendo muchísimas oportunidades de crecimiento de miles de formas que ni siquiera habían pensado antes, ¿no? Sobre todo porque, o sea, de repente yo he visto que personas que cierran sus empresas y todo, pero de repente abrieron otras, y están creciendo en otras cosas, donde dijeron, guau, es que si no hubiera pasado esto, yo jamás hubiera indagado o caminado por este estilo de vida, ¿no? Entonces, para eso, para tomar conciencia, para apreciarnos, para evolucionar, y para saber que hay otros caminos, que no nada más es el que existían antes. Muy bien. Padrísimo, creo que ya tenemos ahí gente, Emilio. Sí, ya nos quedamos pendientes con tu mensaje. Vamos con el mensaje de, aquí nos están escribiendo. Dice Fernando Díaz. Hola, ¿me puedes ayudar a saber qué ángel es el que me cuida, por favor? Y me puedes ayudar a saber, ah, bueno, es que lo escribió dos veces. ¿Qué ángel es el que me cuida? Fernando Díaz Víquez. Fernando, el ángel de la guarda es el arcángel Chamuel, el arcángel Chamuel es el del amor, donde las personas que tienen este arcángel son enviadas específicamente a dar amor a todas las personas. Primero a sí mismo, o sea, primero se tienen que dar a sí mismo. Acuérdense que uno tiene que primero llenar el tanque para que de esa manera tú puedas compartir. Porque si tú estás vibrando en una carencia, ¿qué puedes dar? Nadie da lo que no tiene, ¿ok? Entonces, primero es amor con uno mismo y cuando tú estés de esa manera, vibrando en ese amor, que sea congruente lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que accionas, pues de esa manera tú puedes compartir con los demás y vas a ayudar a una cantidad de gente, empezando por los más cercanos contigo, van a impactar de una manera tranquila para que ellos puedan despegar y puedan encontrar también la paz. Ok, perfecto. Pili dice mensajes de Los Ángeles para mí. Pilar Gómez, por favor. Pili Gómez. El mensaje te lo está mandando una arcángelina que se llama Daniel, que es una, su esencia es de femenina y ella trabaja con la luna y ella me dice que por favor te tienes que conectar con todos los ciclos lunares para que de acuerdo a lo que vaya a la fase de la luna, tú puedas intencionar tu vida el día con día. Luna creciente, ¿cuáles son las cosas que tengo que empoderar? O luna nueva, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer una introspección para saber si realmente las llevo a cabo o no? Conoce las facetas de la luna, ella te lo está pidiendo. Ok. Sí, muy bien. Estrellita Bren dice, hola, gusto en saludarlos a los tres. Eri, ¿me puedes decir quién es mi ángel y cuál es mi mensaje? Tu ángel es el arcángel Miguel y te está pidiendo, por favor, que siempre te llenes, que todos los días cuando despiertes, te llenes de azul, de este color azul que es de protección, para que así las personas no traten de hacerte daño en lo que se pueda. Y sobre todo tú misma no permitir que la gente te trate de hacer daño o abuse de ti por lo buena y generosa que eres. Muy bien, no te dejes, no te dejes. Marbella Sócrates dice, mensaje recibido, pero ¿qué mensaje tiene mi ángel para mi vida con mi familia? Gracias de todo corazón. Me dice que tu ángel que tienes que tener trabajo. O sea, que tienes que, por la imagen que me está enseñando, me enseña que estás en el comedor, que tienes que ponerlos a toda tu familia, sentarlos juntos y hacer un convivio donde puedas tener organización con ellos para delegar cosas que sean tareas de casa o sean mismas experiencias de vida o incluso consejos y retroalimentación entre todos ustedes. O sea, que es un trabajo que tienes que estar haciendo tú todo el tiempo comentando, que todos estén en una mesa, opinando, hablando y compartiendo. Muy bien. Mi querido Jaime Ponce, él pregunta, ¿qué saben los ángeles de mi visión y qué debo hacer? Me piden, por favor, que medites en las noches, que en las noches siempre antes de dormir, que medites tú esa visión que tú tienes y que pidas que se comuniquen ellos a través y te den la mejor decisión a través de sueños o incluso me dicen que los vas a encontrar en frases de libros o incluso que también en música, por ejemplo, en canciones, ahí te pueden dar mensajes para saber si lo haces o no lo haces porque estás indeciso, no sabes si hacerlo o no hacerlo y ahí es donde te van a dar la respuesta si realmente te conviene y corresponde para ti y para los demás. Ok, perfecto. Bueno, Elizabeth M. Espino, ¿habrá algún mensajito para mí de mis ángeles? Pregunta, Elizabeth. Te mandan a estudiar, dice que tienes que estudiar un poco, que sobre todo los temas que traes controversia, que busques información y que es una forma de cómo vas a poder solucionar todas tus dudas y respuestas. Ok, Carmen Barreras de Sonora, dice, mensaje de ángeles para mí, por favor, soy Carmen Barreras. El primero que me dicen es que te abras a creer, que te abras a creer y que no los pruebes, que ellos solito te van a ir demostrando que están a tu lado. Quiero compartir, si me lo permiten. Adelante. ¿Sabes qué? Un tema que también siempre, más bien es una pregunta que todo el tiempo me están haciendo, de saber cómo los ángeles me pueden, o sea, cómo estoy segura yo de que me puedo comunicar con los ángeles, que mis peticiones o mis oraciones son escuchadas y si van por buen camino y cómo puedo saber si sí o si no. ¿Ok? O sea, no nada más es la voz interior quien me lo tiene que decir. Una forma de saber cómo estás conectada con los ángeles o conectado con los ángeles y que ellos están escuchándote, que están protegiéndote, que están cuidándote, es a través de mensajes que vas a encontrar. Por ejemplo, cuando llegas a ir caminando o en tu ropa o en algún lugar, en algún espacio, llegas a encontrar moneditas de pequeña denominación, eso quiere decir que están ahí. ¿Ok? Cuando llegas a encontrar plumas, porque es una forma de cómo se representan los ángeles aquí, por medio de luces o de plumas, si encuentras una pluma donde no tiene nada que hacer, te dices, ¿y esta pluma cómo fue que llegó aquí? ¿Ok? Esa también es otra demostración que te están diciendo. Hola, aquí estamos. ¿Ok? Muchas veces también me preguntan ¿cómo puedo saber mi ángel de la guarda? O sea, no necesariamente tienen que ir con una persona para que se lo diga. En las noches, antes de dormir, pidan al universo o a los mismos ángeles que desean saber cuál es el nombre del ángel que los cuida. Porque nosotros tenemos muchos ángeles. El ángel con el que venimos a esta tierra, el que nos protege, y aparte, también los ángeles aparecen en nuestra vida dependiendo de qué situaciones estemos viviendo. Si, por ejemplo, estoy en un tema de salud, a lo mejor en ese momento baja el arcángel Rafael, que es el de la salud, para ayudarnos. Entonces, ¿cómo puedo saber en la noche, pregunto, la forma de responder es o lo puedes escuchar o puede venir en un pensamiento o un nombre o lo puedes leer o en una canción. Y cuando sea muy repetitivo, ese es el nombre de tu ángel que te está cuidando en ese momento. Incluso, ¿sabes qué? Puede ser también en imágenes. Yo me acuerdo que cuando yo pedía saber al principio, cuando dije, bueno, a ver, quiero saber cuántos ángeles tengo. Algunas veces me decían los nombres y otras veían nada más la imagen. Y yo decía, bueno, la imagen y así, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo dónde lo voy a ver? Pero mira, el universo es tan perfecto y tan sabio que recuerdo que después de que me llegó esa imagen, yo a los pocos días algo tuve que investigar sobre ángeles, algo tuve que investigar, te juro por mi vida y mis hijos que son lo más sagrado, que esa misma imagen que yo la vi, y de repente la encontré en San Google, otro santo, lo encontré ahí y ahí decía el nombre del ángel. Entonces, fue como supe que él era mi ángel y efectivamente, o sea, al final, por lo que yo estaba pasando en ese momento y de acuerdo a lo que él trabaja, ese ángel, me quedó clarísimo que él estaba en mi vida. Entonces, ábranse a esto, ábranse a creer, ellos van a estar presentes todo el tiempo, siempre nos van a ayudar. Otra forma, también otro tip buenísimo que me encanta y de verdad les ayuda muchísimo, es que, bueno, hasta me emociona, ¿verdad? Porque yo que estoy tan abierta a esto, pues yo lo veo cada rato. Cuando a veces uno lanza una pregunta al universo o a los mismos ángeles, el universo te contesta. Una forma de contestarte es a través también de la numerología. ¿Ok? Ustedes saben que el padre Pitágoras, pues al final ellos te dice, él te dice que la numerología, todos los números vibran y tienen un significado en especial. entonces cuando ustedes vayan a ver, lancen una pregunta al universo, ¿no? Quiero saber tal cosa, ¿la hago o no la hago? ¿Cómo puedo saber rápidamente si sí o si no? Si ustedes ven repetitivamente el número 333, o sea, 333, o la hora, ¿no? 333, o una placa, o sea, 333, no sé, una página abrieron en ese momento de un libro y dice 333, ese número significa sí, o sea, adelante, luz verde, ¿ok? De acuerdo a lo que le hayan preguntado. Y cuando la respuesta es no, a lo que obviamente preguntaron, es 444. Entonces, con esas ahí también tienen unas respuestas maravillosas, se van a sentir más cerca de ellos y de verdad crean, o sea, cuando uno se abre a creer y que realmente la atención la pones en eso, es cuando llegan todos los mensajes. Otro ejemplo así súper fácil es, por ejemplo, ustedes como hombres, ¿no? Cuando ustedes quieren cambiar, por ejemplo, de coche, o les gustan los coches o las motos o algo, pues a ti todo lo que siempre te rodea son cosas que tienen que ver con lo que a ti te gusta. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, un día tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero comprar tal coche y sueñas con comprarte ese coche y tienes la atención en ese coche. Lo logras y compras ese coche y en ese momento cuando te lo entregan y tú te sientas y manejas ese coche, volteas a todo tu alrededor y te das cuenta que todo México trae ese coche y tú dices, ¿no es cierto? Pues si yo por eso lo quería porque según yo casi nadie lo traía y no es eso, lo que pasa es que tu atención a lo que tú estás pensando es lo que tú atraes. Por eso es tan importante, tan importante saber qué es lo que pensamos, ¿ok? Entonces, de esa manera también nosotros podemos darnos cuenta que nuestra atención es una forma de confirmar lo que vibramos, lo que pensamos y abrirnos a creer a esto porque es real, ¿no? Es real totalmente y así es como ellos se van a hacer presentes siempre en nosotros. Muy bien, mira. Una monedita. Muy bien, muy bien. Una monedita. Y tu mensajito, ¿eh? O sea, ahí te lo tienen. Ahí está el mensajito, ahí está el mensajito. Ahí, súper bien. Oye, ¿cómo está eso de los números, Erika? Porque lo hemos escuchado mucho igual lo de los números, pero ¿cómo podemos identificar exactamente qué nos están diciendo los números? Pues mira, una manera muy fácil de saber el número, qué vibración tiene, qué es lo que vibra. Ustedes, vuelvo a decir otra vez en Google, pueden meterse y decir qué significa, por ejemplo, el número 8, ¿no? El número 8 que es el infinito, que es la abundancia. Entonces, y también, fíjense, otra cosa, yo también manejo la numerología, aparte de las, bueno, manejo muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver todo con la comunicación y la vibración y todo eso. Entonces, no soy la gran experta, como tengo amigas muy buenas que son numerólogas, pero bueno, dentro de la numerología que yo manejo, es también saber, así como cuando tú vienes a esta vida y naces y tienes una fecha de nacimiento, y es muy importante porque vibras con esa fecha, o ese signo zodiacal, ¿no? Que todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Que tienes estas características. Lo que pasa es que ya hay muchas personas que no creen en los signos y las cosas astrales y todo eso, porque pues ya ha habido tanta, como igual, como medios psíquicos y todo eso, que hay tanta, ahora lo creen que es moda, ¿no? Y hay tanta charlatán y tantas cosas que muchas veces por eso dices, será cierto, o igual esta mujer está cucu, ¿no? Entonces, pero al final eso, por ejemplo, los números está comprobado científicamente, pitágoras habla sobre eso. Entonces, una manera de saber también en qué nosotros, en qué número estamos vibrando y de acuerdo a eso saber cuál es su positivo y cuál es lo negativo para poderlo cambiar y trabajar en ello y usarlo de herramienta es por nuestra fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, a ver, dime, ¿cuál es la fecha de nacimiento? La mía es 8. Espérame, 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 deja saco mi herramienta. ¿8 de qué? Octubre. O sea, eres 8. 8-10. Ajá, el mes. El mes 10. Ajá. Del 6-9. Ok. ¿6-9? 6-9, sí. O sea, tú eres, tú numerológicamente, eres el número 7. Ajá. Ok. El 7 habla por todos los caminos que tú tienes que elegir porque siempre tienes que tener una sabiduría. De hecho, tu arcángel es el arcángel raciel. Arcángel raciel es el que le guarda los secretos a Dios, es el de los registros akashicos de cómo puedes saber. O sea, todo tu file desde que veniste a la primera vida en esta tierra o en esta vida, él lo tiene. Es un arcángel muy poderoso y muy sabio. A ti te gusta leer libros y te gusta informarte y te gusta instruirte muchísimo, ¿no? Como que tú eres muy by the book y de conocer y de decir, déjame informar, ¿cierto o no? Sí. Bueno, pues, o sea, dices sí, que clavadísimo, eres así. Entonces, y sobre todo eres también muy racional porque eres mucho de que lo que no ves, o sea, no lo crees, ¿no? O sea, que para ti la certeza está en lo visible, no en lo invisible y eso tienes que cambiarlo un poquito, ¿ok? Acuérdate que la certeza ya no nada más está, es como el aire, sí lo sientes, pero no se ve, ¿no? Nada más lo sientes. Entonces, tú numerológicamente eres siete, te digo, eres una persona que tiene que hacer, que te queda perfecto por el ángel que traes trabajando de mucha sabiduría de que todos los caminos que tú elijas siempre vas a tener como muchas opciones y que te piden de acuerdo a lo que haces que estudies cada camino para que siempre que elijas, elijas el mejor para que te deje en paz y te deje sobre todo muchísimas bendiciones y sobre todo muchísimas satisfacciones. Pero lo puedes buscar para que puedas tener más información sobre tu número, lo puedes buscar qué dice Pitágoras sobre tu número siete o también ahora está muy de moda todos estos números del Tao, de tántricos y todo esto que habla sobre la misión del número siete. Entonces, puedes buscar también a qué viene el número siete como misión de vida y qué es lo que tienes que enfrentar. Entonces, eso es padrísimo porque aparte numerológicamente cuando tú empiezas a conocer los números así como tu fecha de nacimiento, así como los signos zodiacales, ¿no? ¿Qué signos zodiacales compatible con pareja, con tu familia, con las personas de trabajo? De la misma manera los números. Los números cuando se acercan, o sea, si tú eres siete, el seis y el cinco y el ocho y el nueve son con las personas que mejor vas a trabajar. O sea, que te vas a entender, pero así que con los ojos, el de la mente y perfecto. Entre más lejos estén los números para ti, más trabajo te va a costar. Entonces, es importante que por medio de la numerología puedas también conocer gente porque te vas a evitar como muchísimas decepciones y sobre todo vas a poder agilizar muchísimo todas las cosas que quieras emprender. Entonces, serían siete, los que estén seis y ocho, ¿no? O sea, serían seis y cinco, dos números para abajo o dos números para arriba. ¿Cómo sacas tu número? Es sumando toda la fecha de nacimiento, el mes, el día y todo el año, mil novecientos sesenta y ocho, o sesenta y nueve, ya no recuerdo que me dijiste. Pero sumas todos los números y tienes que dejarlo en uno solo. O sea, por ejemplo, si el resultado me da treinta y cinco, tengo que sumar esos dos y entonces el resultado tiene que ser un solo dígito. y el resultado que es el ocho, ¿ok? Solo los números que no se resumen es el once, el veintidós y bueno, otros más. Pero en este caso, si es once, se queda en once, no lo hagan dos, ¿ok? Entonces, así también puedes saber y tiene una vibración angelical, por ejemplo, en este angelical igual, el número siete contigo es de muchas bendiciones de que todo lo que tú elijas con conciencia y con sabiduría siempre vas a tener éxito. O sea, no es de que ay, ¿qué tal? Si no, no, o sea, va a ser exitoso. Eso vibró. Ok, oye Erika, ya se nos fue el tiempo rapidísimo, nada más, antes, le voy a hacer una pregunta, pero no sé si Leo tenga ahí todavía alguien del público que quiera algo, pregunta, canalización, algo. Sí, tengo varias, de hecho, yo creo que no nos va a dar tiempo, pero de manera rápida, mi querida Erika, se puede, así como muy concreto. pum, 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 ¿se podrá? A ver, vamos a ver, si los ángeles lo permiten también. Ok, dice Roger Rodríguez allá en Los Ángeles, California, dice, ¿me puedes decir qué dice mi ángel, por favor? Te piden por favor que hagas lectura sobre ángeles, porque es importante, porque ellos te están rodeando todo el tiempo, el tu arcángel es el arcángel saquiel, la transmutación, tienes que buscar eso. Ok, dice Rick Hunter, disculpen el abuso, pero me gustaría saber qué ángel o qué arcángel es mi protector. Ahorita también el arcángel saquiel, arcángel saquiel, vístete de color morado y transmuta, transmuta toda la energía que estás absorbiendo de los demás, para que no se queden en ti, en pensamientos, en emociones, y en lo que sea, transmuta con el color morado. Alicia Trujillo, yo quiero saber cuál es mi ángel y qué mensajito tengo. Arcángel Gabriel, todo lo que sea artístico, tienes que buscar esa faceta para poder comunicar a través de todo lo que es el arte. Ok, maravilla. Sócrates, mensaje recibido, gracias. Mucha luz para los tres, gracias. Estrellita, Bren igual, muchas gracias. María Lourdes, Ponce Linares, dice, felicidades por este buen programa, gracias. Un abrazote enorme. Irene Raquel Fernández, hola, gente linda. Soy Irene, desde Argentina. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para mí? Muchas gracias. Irene, más bien tu mensaje es de la Virgen María, y me dice la Virgen, o una energía femenina, no importa qué religión seas, igual me dice de la misma manera, que tienes que enseñar a través de música o de cantos a niños, porque eso te va, eso los vas a poder ayudar, sobre todo a personas, a niños que están enfermos, que te metas, si no eres musical, o no tienes nada que ver con esto, que aprendas sobre música para dar terapia, porque vas a poder ayudar a que están en niños. Ok. Roger Rodríguez, muchas gracias, y bueno, esas son las preguntas, los comentarios, en realidad, son más de agradecimiento por el mensaje, y por el buen programa. Gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Hasta ahí, Maro. Oye, quería preguntarle, Leo, a Erika, si has escuchado algo, o se sabe algo, de esta nueva era que se ha hablado, que se asocia con el sol, y que estamos en un cambio, en el cual he escuchado que vamos a cambiar de conciencia, y todo esto, ¿qué nos puedes platicar de ello? Pues mira, nosotros cambiamos a esta nueva era de acuario, que es maravillosa, donde las personas ahora, están mucho más sensibles, a todas estas habilidades de evolución, de poder mejorar, y vivir en una quinta dimensión, como le llaman, y una quinta dimensión, nosotros vivimos en la 3D, ¿no? Pero el vivir en la quinta dimensión, es cuando vives ya desde el amor, desde la gratitud, desde la compasión, entonces cuando tú avanzas a esa dimensión, pues imagínate como futuro de humanidad, ¿qué nos espera? La paz, la armonía, que haya abundancia por todas partes, entonces ahí es a donde se tira, a ser personas evolucionadas, donde desde el amor, con amor y por amor, todo se comparta, y donde haya bendiciones y abundancias, para cada ser en esta tierra. ¿Cómo funciona, Erika? Porque eso ya lo había escuchado igual, lo que tú nos estás compartiendo, que entramos a una nueva era, en donde todo va a ser amor, paz, conciencia, espíritu, etcétera, pero ¿cuánto tiempo se lleva? y ¿por qué al revés, mi sentimiento, no sé si sea el de todos los que están haciéndonos favor de ver, compartan lo mismo, en que al revés, yo estoy viendo cada vez más secuestros, más homicidios, más pudedumbre, entonces, ¿cuándo es que entonces llega esto que tú estás comentando, de estar en paz, y en amor, y en otra, en otra, otro nivel de conciencia? Así es, bueno, pues obviamente entramos a esta nueva era, pero no quiere decir que de la noche a la mañana, o en un año, en dos o en tres, esto va a cambiar, ¿no? Esto es un proceso, y es un despertar, en la humanidad, que no es desgraciadamente de la noche a la mañana, esto es por muchos años más, pueden ser cientos de años todavía, lo importante es que ya estamos en este movimiento, que cada vez hay personas más conscientes, de su forma de actuar, de pensar, que eso es lo que está moviendo, y al final, pues es una matrix, ¿no? Donde tú te conectas, y al final, ahora sí que, que el hecho de que tú conectes, y estés dentro de esa matrix, pues te hace una conciencia colectiva cambiar, y seguir evolucionando, y recuerda también otra cosa, que siempre cuando tú empiezas a limpiar, siempre cuando uno empieza a despertar, y a limpiar, y a sanar, pues obviamente remueves, todo lo que hay malo, todo lo que está mal, todas las energías que están densas, todas las personas que están enfermas, que están en la locura, y todo lo que han hecho, pues se empieza a mover, y empieza a ver ese tipo de cosas, pero poco a poco se va apagando, poco a poco, y esto pues, es un trabajo que no nada más es decir, allá entró la era, es un trabajo personal, y a nivel mundial, ¿no? O sea, de la humanidad, para que esto se dé. Oye, yo tengo una duda, con esto que acabas de mencionar, mi querida Erika, ¿cuánto tiempo, bueno, se sabe cuánto tiempo duran las dimensiones? Por ejemplo, hablas de que es un proceso, entramos a la quinta dimensión, pero ¿cuánto tiempo es lo que dura la quinta dimensión? No es el tiempo que dure, o sea, no es de que tengan un tiempo o un plazo, no, es más bien, es la evolución como humanidad, lo que hace que cambies de dimensión. Hay eras que sí, duran dos mil años, o sea, las eras es lo que duran, ¿no? Entonces, eso sí, cuando cambias de era, es porque hay una cantidad exacta de años, para que tú cambies de era, pero cambiar de dimensión no es de tiempo, sino no más bien es de conciencia, que cuando la humanidad adquiera otra conciencia, y usted es en otra conciencia superior, automáticamente estuves a planos superiores. Oh, muy bien. Se ha hablado también, Erika, de que no sé si tengan que ver con esta nueva dimensión que estamos hablando, pero se ha hablado igual de vidas extraterrestres, ¿sabes algo de esto? Pues mira, yo, por supuesto que yo creo, o supuesto, y todo, este, creo al 100% de todos estos seres de luz que viven en dimensiones, o sea, es que no estamos solos, sería como algo incongruente pensar que nada más la Tierra es la única, el único planeta que tiene vida, ¿no? Entonces, en todo esto, en este mundo holístico y en este mundo espiritual, se habla de que al final, pues nosotros no venimos nada más del mono, ¿no? Que al final fueron también otros seres de luz, de otros planos, y de otras dimensiones, y de otros planetas que bajaron, hicieron que, que él, eh, hubiera evolucionado el humano, y que hoy estuvieramos, o sea, que venimos de 13 razas, que se le llaman, ¿no? Que, que habitan, que habitan en esta Tierra, entonces, desde Lemurianos, a Atlantes, o sea, a Mines, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo fielmente que venimos de otra, de, de otras partes, hay almas nuevas, hay, hay personas nuevas que están en esta Tierra, que se vieron aquí, pero también hay otras que vienen de otras partes. Ok, bueno, aquí es. Ya, sí, y muchas veces hay personas que incluso en canalizaciones, y no nada más canalizaciones, eh, estoy hablando también de regresiones, donde incluso hay un psiquiatra famosísimo, que se llama Brian Weiss, que tiene un instituto y una clínica en Miami, donde él es experto de, de las regresiones, y que ha hablado en todos los libros que él tiene, de personas que han podido, en sus regresiones, llegar a esas vidas, donde ellos se dan cuenta que vienen de otros universos. Entonces, eh, y, y es más, o sea, en ejercicios que él ha puesto, en los cursos que da, y talleres que da, por eso amo a este, a este psiquiatra, eh, donde dice que, mismas personas te pueden platicar exactamente, de, de la misma vida, de lo que vieron lo mismo, o sea, entonces, ¿qué más demostraciones quieres? ¿De dónde lo inventan? O sea, ¿cómo te pueden dar así, perfecto, detallado, de lugares, de espacios, de lo que vivieron, o de cómo eran los seres? O sea, entonces, eso es como que, pues ya también depende de uno, ¿no? Ya te han dicho los, los seres, Erika, ¿qué pasa después cuando morimos? ¿Qué sigue? Mira, siempre cuando, cuando uno muere, tu alma sube a un plano superior, donde todavía tu conciencia tiene parte de lo que, de lo que fuiste aquí, entonces, no estás como al 100% en una visión ya totalmente espiritual y de lleno de luz, porque sigues teniendo en parte esa conciencia, entonces, en esa, en esa, en ese plano se dice que ahí es como tú haces un examen de conciencia de todo lo que fue tu vida, si cumpliste la misión de lo que veniste a sanar, si evolucionaste, si entendiste, y de acuerdo a eso, ya sea que te manden a otro nivel, o cuando regreses a otra vida, en los que creen en la reencarnación, pues es a mejorar y evolucionar todas estas misiones que a lo mejor has dejado en conclusas, ¿no? Y que, que te voy a decir una cosa, ¿eh? que esto, eso lo puedes hablar, pues, por si crees en reencarnaciones o no, pero lo que sí está demostrado científicamente, es que cuando, aunque tú no creas en vida, sin nada holístico, ni en espiritualidad, ni nada, y seas muy racional, al final, cuando tú naces aquí, tú traes un cúmulo de herencia biológica, genética, conductual, emocional, cognitiva, o sea, de todo, de todos tus ancestros, entonces, ya traes esas cargas, donde traes esos genes, donde vienen el abandono, el abuso, la traición, o sea, se dice que nosotros, como seres humanos, hay libros, les traemos cinco huellas al nacer, porque no al nacer, una se puede hacer desde el útero, cuando te está engendrando tu madre, te está gestando, y las otras cuatro, o esas mismas cinco, se hacen en el momento de cuando tú transitas la, la infancia, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, pues, son misiones que tú tienes que sanar, que si te está poniendo la vida escenario, donde te toca un papá que te abandonó, o una mamá que te abandonó, o te traicionó, o equis, oye, al final tú tienes que sanarlo y evolucionarlo, para que en esta misma vida, lo que tú viviste, no te define, no te define a tu futuro, te define hoy, lo que fuiste ayer, tu pasado te define hoy, pero el hoy, tu presente te va a definir el futuro, entonces, ya déjate de lo que, que si reencarnas, que si traes misiones, no, lo que estás viviendo ahorita, cuál es tu misión de vida, pues, tener un propósito de ser feliz, de ser congruente, de saber que la abundancia eres tú, que tú puedes manifestar todo lo que tú quieras, es solamente cuestión de hacer conciencia en uno mismo. Muy bien. No, bueno, es que de todo lo que acaban de tocar, me surgieron muchos, recordé muchas de las cosas que nos han platicado, por ejemplo, este memo que estuvo con nosotros también, que él no es de cuestiones espirituales, él no es de cuestiones de angelología o de metafísica, nada de esto, él se va más por la parte vivencial, lo que nos ha contado a través de la investigación, y él decía que, bueno, los extraterrestres en realidad son nosotros los humanos, que nosotros somos los extraterrestres que venimos de otros planetas, y a los que desterramos fueron a los seres de luz, que ellos son los que estaban aquí, entonces, y menciona, científicamente hablando, él menciona muchos libros, hay este libro, hay otro libro, y religiosamente está el libro de la creación, está el libro de no sé qué, bla, bla, la Biblia, lo que tú quieras, dice, cuadrando todo, y se te das cuenta, que nosotros siempre tratamos de evolucionar, pero hay unos que están a la inversa, siempre quieren ir hacia atrás, o sea, siempre destruyen, siempre hacen cosas que no van, siempre van en contra de todo y demás, entonces, me viene mucho a la mente, Horta, que acaba de decir, Erika, que obviamente nosotros, no estamos solos, ¿no? Ya encontraba una explicación ahí en internet, que decía, a ver, ok, no crece en esto, no crece en lo otro, si nosotros nos meneamos un kilómetro más hacia el sol, nos quemamos, si nosotros nos alejamos un kilómetro más del sol, nos congelamos, nosotros tenemos las condiciones perfectas para vivir aquí, ¿no? Tenemos los recursos naturales para vivir aquí, entonces, que alguien me explique esa exactitud que hay en el planeta, y en el sistema solar, ahora, les voy a decir, muchos creen que el sistema solar, hablando de lo que mencionaba Miquelomaro, que el sol y el sistema solar está como siempre nos lo han planteado, girando alrededor y que se mantiene así, por lo que acabo de ver en algún momento, en un video, decía que el sol va caminando porque también es una estrella, y así como va la estrella, alrededor van los planetas, y van haciendo esta holística, van haciendo este movimiento, y van dejando una estela, ¿no? Y muchos se preguntaban ahí, oye, ¿pero a poco no chocan en algún momento? Dice, el universo es tan perfecto que no, no hay manera de explicarte cómo no chocar, o sea, llevan una frecuencia, así todos se mueven, pero no van a chocar, hasta el momento que tengan que concluir su vida, como estrella, como planeta, como meteorito, como satélite natural, como lo que ustedes quieran, entonces, sí hay mucha cosa, mucha información que puede ser muy interesante, lo cual pueden ver, como dice mi querida Erika, en Google, en libros y demás, y de muchas personas que creen en esto, de la metafísica, de los seres de luz, ángeles y demás, y también de personas que son, que se van mucho a la ciencia, ¿no? Y esto que acaba de decir mi querida Erika, se lo demostraron a una persona que no creía en Dios, que no creía en los ángeles, que no, le dijeron, a ver, ok, tú sabes cómo se hace un libro, y dice, pues sí, ¿tú crees que un libro es ese de la noche a la mañana? No, bueno, un libro tiene un proceso, y este proceso viene de varias páginas, estas varias páginas forman el libro, y este libro trae mucho contenido y mucha información de una persona y de varias más, y si así eres tú, tú no te hiciste de la noche a la mañana, tú traes un código genético, tú traes un ADN, tú traes esto, y no te dice, explícame eso, entonces se quedó callada, ya no supo qué decir esta persona, y ya bueno, entonces yo creo que la gente que ahorita está comentando, como mi querida Carmen Barreras, dice, muy interesante programa, gracias, Irene Raquel, dice, gracias, gracias, mil gracias, hermoso programa, paz, luz, y saludas para todos, esta información es muy interesante, la verdad es que está muy bien, este, yo los invito a que investiguen un poquito más, no nos cerremos, seamos más abiertos, ¿no? a lo que venga, la información siempre es muy buena, porque te da como ese pie a seguir investigando, y a seguir conociendo, y saber de dónde vienes, porque son videos muy padres, son investigaciones muy padres, de mucha gente, y ayer precisamente estaba viendo un video de una persona, un científico que decía, tú no crees que eres un ser de luz, bueno, te voy a mostrar tu interior, y se va, das de cuenta que, se mete desde la cabeza, ¿no? tu cerebro, hay conexiones eléctricas, hay, a cada momento hay conexiones eléctricas, hay, hay energía, te pasa el corazón, hay choques eléctricos, esto es luz, tú eres un ser de luz, y puedes vibrar muy alto, y no te estoy hablando desde la energía de la metafísica, no te estoy hablando científicamente, y el video está genial, entonces, yo la verdad los invito a que vean más esto, digo, si les interesa, está perfecto, si no, lo pueden ver, escuchar, leer, y aprender, más de, de nosotros como seres humanos. Muy bien. Es, así es, y sabes qué, te interrumpo tantito, por ejemplo, otra cosa que me fascina, es que cada vez esto, lo espiritual va más de la mano de lo, de lo científico, o sea, cada vez interviene más la ciencia y lo demuestra, por ejemplo, yo soy fanática de un científico, que se llama, asiático, que se llama Masaru Emoto, hace muchos años, él demostró, como, el poder de la intención, y también, sobre todo, el decreto, de la palabra, de lo que tú emitas, es lo que manifiestas, porque muchas veces, la gente no lo cree, y dice, no, como el poder de la voz, o el de la intención, o el de que tal, algo lo va a hacer, y él demuestra, y hace un, un, un experimento, donde en varios envases con agua, a cada envase, él les dice una palabra, amor, paz, armonía, palabras de luz, ok, y en otros, les dice palabras de te odio, tonterías y media, no, todas las cosas terribles, que se puedan imaginar, él somete esto, estos envases con agua, un proceso de congelación, y tal, y todo eso, no yo, y demuestra, búsquenlo por favor, búsquenlo de verdad, no me crean nada, yo siempre les digo, no me crean nada, búsquenlo, y él demuestra, como las palabras, en el agua, el agua tiene memoria, eso también él lo demuestra, no, no nada más es emisor y receptora, sino también guarda las memorias, por eso el mar, está lleno de todos nuestros orígenes, y guarda las memorias más, este, de nuestra era, ¿no?, desde esta tierra, entonces él demuestra, como cada palabra forma una geometría hermosísima, como tipo cocos de nieve, así es como la forma, entonces, ahí está demostrado, entonces, una cosa, incluso, antes de decir lo que iba a comentar, él demuestra también, como en ríos, o en lagos sobre todo, en lagos, toma muestras, de cómo se ve el agua terrible, con un microscopio y todo esto, y después vuelve a tomar muestras, de ese mismo lago, de haber recibido bendiciones, por lamas, por monjes tibetanos, y la geometría que se formó, bueno, no era espectacular, tengo una noticia, chicos, nosotros, como buenos seres humanos, estamos constituidos, por más del 90%, en líquido, en nuestro cuerpo, en sangre, en fluidos, en células, en todo lo que, lo que constituye un cuerpo de un ser humano, somos agua, si todo el tiempo, nosotros los estamos reprobando, por mucho, la gente, es lo que les decía yo hace rato, a veces dice, oye, yo soy trabajadora, yo soy buena gente, no hago cosas malas, siempre estoy haciendo cosas, este, por los demás, y me va muy mal, no entiendo de verdad, por qué a veces me quedo sin trabajo, no genero lo que yo deseo, si yo soy buena persona, y simplemente es eso, tú puedes estar vibrando, en un pensamiento de decir, yo quiero esto, y hago esto por los demás, pero si realmente, realmente, todo el tiempo, yo me estoy reprobando, tengo miedos, siempre tengo dudas, y siempre estoy, ay qué tonta, y no sé qué, y no, no, no me va a salir esto, estoy decretando mi agua, entonces al final, es lo que yo estoy vibrando, cómo quiero llegar aquí, si mi pensamiento está acá, y si mi agua está acá, entonces, por eso siempre hago hincapié, que tienes que ser congruente, con lo que piensas, con lo que sientas, con lo que dices, para que eso se accione, y eso regrese a ti, busquen de verdad, este científico, es increíble, porque como les digo, cada vez va más de la mano, todo lo espiritual, con la ciencia, está padrísimo, de verdad. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias Erika, se nos fue, nos pasamos, nos pasamos de más del tiempo, muchas gracias, por haber estado con nosotros, gracias a ustedes, muchas gracias, quedan, quedan muchas dudas, pero bueno, y muchos temas, que podremos ir abarcando, si tú estás de acuerdo, más adelante, pero mientras tanto, mi querido Leo, mañana tenemos programa hermano, de qué va mañana, mi cole, mañana tenemos, una doctora, ella, es cirujana, para empezar, pero es cirujana estética, si no me equivoco, mi querido Maro, cirujana estética, yo había comentado, que es cirujana plástica, pero nada que ver con eso, cirugía estética, muy diferente, ella nos va a explicar, la diferencia entre una y otra, pero la verdad, nueve de la noche, mañana los esperamos aquí, en los sobrevivientes, de una radio, en vivo, va a estar la doctora, así es que, no se la pueden perder, yo agradezco, a mi querida Erika, un gusto, tus redes sociales, por favor, bueno, en redes sociales, estoy como, el amor pesana, Erika, Jauregui Villanueva, ahí me pueden encontrar, ahí está siempre presente, y mi Watts, también viene ahí, ok, perfecto, bueno, ahí están sus redes sociales, Miquelomaro, gracias, gracias, gracias a todos, buenas noches, buenas noches, excelente noche, descansen, tengan bonita noche, bonitos sueños, bonitos deseos, que se les cumplan, bendiciones a todos, hasta la próxima, adiós, adiós, abrazo fuerte. Adiós,